si quieres apoyar tus pies en algo chancas este de acá y esto de acá pero tu pie no llega así que no importa lo subo en nuevo si? esto si quisieras podría subir mas para reclinarlo, apretas este botón reclinarlo, apretas ese botón y te empujas para atrás llega super para atrás llega mas si quieres te lo empujo? no, si es muy poco si quieres subir esto tambien sube hasta paralelo como para que te eche pero hay que agacharse si quieres me pasa la ojo esa palanca esa palanca es su palanca a esto para abajo creo esa palanca no se, eso no la encontro ya la dicen lo que estoy acá no mas atrás gracias y esta es la señora que creo que debería preguntar el ticket cual tiene? ahi 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 si si a mi o y el y se les provoca Wifi acá, si quieren ver una serie o algo así, acá tienen Wifi Wifi, Internet Time ¿Dónde vas? Este, pues acá ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde? 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 South Bend Sí, lo que pasa ahí es... ¿Dónde vas? South Bend South Bend, ¿cuánto gente? ¿Dónde vas? One, two and then my grandson ¿Ok? ¿Dónde vas? South Bend also Oh, sorry Syracuse Syracuse ¿Dónde vas? I think you're from South Bend Oh, ok How about you guys? Rochester 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 for two? Mm-hmm Charles, estoy en Rochester En la Universidad de Rochester Y ahí dentro de la César ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? Rochester ¿Dónde está cerca? ¿Dónde está cerca? Si ¿Dónde está cerca? Más hacia Nuevo ¿Dónde está cerca? Sí De la Universidad de Winston-佐 Gracias. 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 Gracias.